Cuando aprendí a atacar fuego, el circo ya se había ido, de Albacete a Nueva York. El elefante está ciego, el tomador mal herido, él ha metido mi amor. La canción que estoy cantando es en otras canciones, que han dado algunos vitales. ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece solo? ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece? Cuando el autista me abrí, sacó un ratón de sol, por qué coño, si nunca la vida aparece solo? ¡Alequí! ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece solo? ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece solo? ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece solo? ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece solo? ¿Por qué coño, si nunca la vida aparece solo? La trabecista polaca, se encaprichó de un porzún, a mí, tú, tenemos tú. Cambió mi oro por su alpaca, maldita ley del mundo, no valga la ilusión de tú. El lanzador de cuchillo, con el anciano algo al bolsillo, trabaja de apilador. El hombre va a la cepada, su pólvora está mojada, pero en el trato de sí. ¡Alequí! Málfira está mi, ¡sacó un ratón de sol! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Si nunca la vida aparece solo? Ven a volar, pina negrosa, a la hora que no se da. Ven a volar, pina negrosa, a la hora que no se da.